hola quieres que te maquille vale pero primero te voy a aplicar una mascarilla para hidratar tu carita aunque en realidad la tienes súper bonita listo mientras se seca la mascarilla que te parece si me dices qué colores son tus favoritos y así ya sé cómo maquillarte rosas y morados aunque pues mira puedo utilizar esta paleta ok pues esto ya no sirve un poco de rosa y ahora morado tus pestañas están enormes pero tú dime si te gustan las postizas si te gustan vámonos eres de las mías ciérrame los ojos ahí va la primera pestaña si no te saco el ojo ahí quedó ahí va la otra te voy a hacer un delineado amarillo bien perro no necesitas base porque tu piel está hermosa entonces con corrector un poquillo de blush iluminador para brillar más que tu ex obviamente un gloss y ahora sí ya quedaste